...por la victoria y alabas que se retiren de las hadas porque empieza la otra sesión, por favor. Andate, andate, ponme de silencio, rajala, rajala. Le pedimos que se retiren los señores legisladores que terminaron la primera sesión. Así pueden trabajar tranquilos ustedes, diputada. Ya hemos concluido la primera sesión. Cuando inicie la segunda sesión le doy la palabra. Quédese tranquila, diputada. Diputado y diputada, cuando inicie la segunda sesión le doy... Quédese tome la segunda sesión. ¿Vale? ¡Mu-mu-mu-mu! ¡Vamos! Gracias. A los diputados firmantes, perdón, diputados Negri, Carriosa, Balsa, Jantin, de Narváez, Sustos, Ufinedo, Pitrola, Lozano, López, del Caño y Caserio. Esperan los 15 minutos o iniciamos. Iniciemos, muy bien. No habiendo conformado el quórum reglamentario... Espera, espera, espera. ¿Quién es la palabra? Muy bien. Bien, déjeme repetir la fórmula de rigor y ya le doy la palabra. No estoy acostumbrado a esta sesión. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial, tiene la palabra el diputado Mario Negri. Presidente, no voy a ser... voy a ser breve. Te quiero decir dos cosas, ustedes saben que se le dio con mayor respeto. Después del discursazo que se mandó, pedirle a su tropa que se vaya. Yo pensé que era... que lo acompañaban en el lanzamiento de la campaña, en los reforios. No voy a ser eso. Es lo que le dije del personalismo. ¿Qué querés que hagamos? Somos peronistas. Presidente, no, Presidente, voy a ser muy breve y no sobre el fondo. Voy a ser muy breve y no sobre el fondo. Nosotros sabíamos en qué circunstancia íbamos a llegar a esta hora a la sesión. Nadie es un género acá. También todos saben que no es un problema de legalidad, pero sí es un problema de vacilidad la que el oficialismo tiene para discutir determinados temas. Vale recordar para la prensa que nosotros habíamos pedido un montón de opositorios en la sesión especial para las diez y media de la mañana. Y el oficialismo, que maneja el labirome con facilidad, pilló una sesión especial y la pusieron ante la nuestra, casi en simultáneo. Es una travesura, pero denota mucha debilidad por parte del oficialismo. Nosotros sabíamos que no tenemos el número de los 129 votos, pero nuestra persistencia tiene que ver con la razón que invocamos de lo que queremos se discuta y se resuelva. Se está convirtiendo en una inmoralidad resolver los problemas fiscales del gobierno con el sueldo de la gente y la jubilación de cientos de miles de jubilados en este país. Y por eso hemos decidido, sistemáticamente, todos los viernes, 60, 70, 80, imagino las sesiones que quieran, así sea la madrugada, hasta que en algún momento el Poder Ejecutivo escuche, escuche, no a nosotros, escuche lo que está pasando. Tenga conciencia de la realidad y de una respuesta inmediata. Queremos que bajen a debatir, queremos que sea por ley, queremos buscar un acuerdo y queremos realmente que definitivamente se dé una respuesta a los asalariados. Por eso, señor Presidente, pueden imaginar las trampas que quieren, las tritinuelas que quieren, pero si la imaginación la pusieran al servicio de buscar un proyecto consensuado, como reclamó la Presidenta, casi a viva voy a los gritos acá, ya le hubiésemos resuelto el problema a millones de argentinos. Muchísimas gracias. Diputada Elisa Carrió. Me gustaría hablar de un concepto, yo nunca invoco al Papa, señor Presidente, ¿sabes? Y lo conozco más que todos, porque no uso demagóficamente al Papa, pero como usted lo ha usado, señor Presidente, le voy a hablar de los hipócritas. ¿Ustedes saben lo que es ser hipócrita, señor Presidente, de la Cámara de Diputados de la Nación? Ser hipócrita es hablar de Dios en el púlpito y hablar de manera contraria. Eso es la hipocresía. ¿Y sabe qué más dice Dios? Ya no el Papa, que a los hipócritas los vomita Dios. A los débiles, a los cobardes y a los hipócritas los vomita Dios. ¿Sabe qué? No use nuestra religión común para la prepotencia del PJ. Se lo pido en nombre de la Iglesia a que pertenecemos. Si va a trampear a toda la oposición, hágalo, pero no invoque al Papa. Nada más, señor Presidente. Gracias. Voy a pedirle a la vicepresidenta, se está para pedir una cuestión de privilegio. Voy a pedir una cuestión de privilegio. ¿Tiene razón? Tiene razón, tiene razón.